Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Obedrín, es obedrín, es obedrín en el nombre de Jesús. Obedrín, es obedrín, es obedrín en el nombre de Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay hermano! ¡Gracias por ver el video! 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 y al tercer día se levantó de los muertos y al tercer día se levantó de los muertos y al tercer día se levantó de los muertos y cuando Él resucitó y cuando Él resucitó y le dio unas instrucciones a sus discípulos y Él les dijo, yo quiero que ustedes prediquen el arrepentimiento de pecados en mi nombre y el perdón de pecados en mi nombre y al tercer día se levantó de los muertos Él dijo, aquel que crea y se levantó de los muertos y se levantó de los muertos va a ser salvo así que Dios estas tres personas que están aquí han tomado ese paso esos pasos de arrepentimiento de sus vidas antiguas de arrepentimiento de sus pecados y ahora se quieren hacer ser bautizados para recibir perdón de pecados como quieren decir, preis de naam de Jezus preis de naam de Jezus y ellos van a ser añadidos al cuerpo en bekleed met Christus y van a ser revestidos de Jesucristo y ellos van a ser adoptados como hijos de Dios nosotros estamos muy felices preis de naam de Jezus preis de naam de Jezus se añade al cuerpo de Cristo sino que está tomando el plan de salvación el que creyere y fuere bautizado será salvo pero el que no creyere será condenado hoy puedo decir con toda autoridad el día que recibimos el nombre de Jezus y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y yo les voy a invitar a que hagamos una oración y le vamos a decir Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida que es el libro que trae eternidad que trae ewig que trae eternidad cerremos nuestros ojos y vamos a orar oh Señor Jesús invocamos el nombre sobre todo nombre en esta hora invocamos el nombre que sana el nombre que liberta el nombre que perdona el único nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvo con el nombre de Jesús Señor tu misericordia gracias eterno sublime oh Dios tu grande grande misericordia en este día Señor escribe sus nombres que en el día de la divinidad desfortaleza estas hermanas en el día que estén tristes de priátulas reavives con el gozo Señor el gozo del Espíritu Santo que hoy puedan recibir poder de lo alto en el nombre de Jesús este es el día desde el día de la divinidad desde el día Sweer Este es el día, este es el día que hizo él. Este es el día, este es el día que hizo él. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén. 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 de los pecados. ¡Hay victoria!